Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a un video más de este canal de convocatorias México. Nuevamente les traemos excelente información. En esta ocasión quiero hablarles sobre los microcréditos del bienestar por la cantidad de 20 mil pesos, ¿sí? Y este es un apoyo para tu negocio. Así que presta mucha atención. Vamos directamente con esta información tan importante. El programa Tandas para el Bienestar o Microcréditos para el Bienestar es un programa del gobierno federal dirigido a los ciudadanos mexicanos que más lo necesiten, principalmente recién egresados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que busquen consolidar un negocio y mejorar la calidad de vida de sus familias. Este programa busca otorgar el asesoramiento y capacitación necesarios para las actividades financieras que se deseen realizar con el apoyo económico que otorga el programa con la finalidad de impulsar el desarrollo económico de las familias y comunidades. Pero, ¿cuál es el objetivo del programa Tandas para el Bienestar? Los créditos o microcréditos ofrecidos por el programa Tandas para el Bienestar buscan ofrecer financiamiento a todos aquellos emprendedores que por alguna razón no pudieron conseguir el financiamiento en un banco convencional, por lo que Tandas para el Bienestar es una excelente opción para todos aquellos microempresarios que se deseen comenzar a mejorar su negocio. Pero, ¿qué negocios pueden recibir hasta $20,000 pesos mediante las tandas del bienestar? Miren, de acuerdo con las reglas de operación establecidas por el programa de Tandas para el Bienestar, se establece que cualquiera de los negocios que vamos a mencionar a continuación pueden recibir el apoyo económico de $20,000 pesos para realizar las actividades laborales y financieras necesarias para el desarrollo económico de su negocio. Manufactura, producciones, alimentos y bebidas y tabaco, fabricación, productos de madera, plástico, papel, fabricación, textiles, artesanías, venta de bebidas y alimentos, tienda de abarrotes, cocina económica, fonda, restaurante, cafetería, transporte, hospedaje, esparcimiento deportivo, estético, peluquerías, café, internet, diseño, serigrafía, enfermería, médico, talleres de calzado, mecánico, talleres de relojes, vulcanizadora, costurera, carpintería, electricista, joyería, barrotes, papelería, puesto de mercado, tianguis, venta de catálogo, agropecuario, carnicería, pollería, tlapalería, venta de artículos de limpieza, taquerías y tiendas de ropa. Si el negocio que deseas comenzar se encuentra dentro de estas listas, felicidades. Ahora estás seguro de que puedes recibir el apoyo de este programa y si no sabes cómo solicitar el apoyo, te voy a dejar un enlace en la descripción de este audio video para que tú puedas ingresar a este sitio web de esta noticia y puedas leer la información más a detalle y puedas ingresar al enlace para que puedas realizar este trámite. Así que por tu atención, muchas gracias y no olvides suscribirte a este canal. Te veo en el siguiente contenido.